Este es el equipo que llevo yo siempre encima, con el que me siento capaz de resolver lo que se me suele presentar en los viajes. Con él puedo premeditar bien las fotos y he notado también que muchas de las que improviso, pues el equipo que llevo en una mochila más bien grande, más bien pesada, me soluciona la papeleta. Es un equipo que encuentro bastante robusto, bastante fiable para trabajar tanto en nieve como dentro del agua en el mar, lloviendo... Es un equipo muy, muy robusto, lo tengo muy bien testado, especialmente con los trípodes, cable disparador, dos accesorios, los flashes... Mi equipo es mixto, mixto porque cámara, objetivos son de una marca, flashes son de otra. Como el flash lo manejo en modo manual, lo que le pido a un flash son muchas prestaciones, pero no le pido automatismos, yo no necesito un TTL. No necesito nada más que tenga potencias parciales en modo manual y que yo pueda regular la luz, la cantidad de luz que emite. Es lo único que le pido a un flash. Pues ahí veis un poco en la mochila así desmenuzada, una cámara, un cuerpo solo, solo tengo un cuerpo, son muy caros, yo no puedo gastarme tanto dinero en cámaras. Prefiero gastármelo en ir a los sitios a hacer fotos. Y tres objetivos así fundamentales, que es un angular zoom, un zoom tele, que es un 70-200 milímetros, un macro 180 milímetros, convertidores de focal, para que tanto el macro como el tele corto, como el teleobjetivo largo que no está aquí en el equipo, porque no es básico, no es un equipo básico, es un equipo especializado, pueda utilizar estos convertidores con ambos, con estos tres lentes y sacarle más prestaciones. Y luego llevo un pequeño objetivo de la marca Sigma, que es un angular, un 28 milímetros macro, que es un objetivo especial. No hay otro objetivo parecido que comercialice ni Canon ni Nikon. Entonces permite enfocar muy cerca, permite un ratio de ampliación muy considerable de 1-4, es decir, la palma de la mano llenaría el encuadre y permite sacar mucho el ambiente. Es decir, un gusanito pequeño, una oruga, permite este objetivo, sacarla a mitad de fotograma, por ejemplo, o incluso más cerca, y ver en qué ambiente se desenvuelve su vida. Dos o tres flashes encima siempre, y un juego de filtros y cuatro cosas más, no llevo mucho más. Ahí veis un poco el tamaño de la mochila, es una Logo Pro Photo Tracker. En una Photo Tracker meto todo el equipo de trabajo básico en fotografía, no incluye el teleobjetivo, el teleobjetivo iría aparte. Como veis, en todos los objetivos llevo montadas ya las rótulas hexagonales, las zapatas hexagonales para los cabezales del trípode. Y lo que hago es que las tres bases de trípode que tengo son de la misma marca y modelo, solo cambio la columna. Cuando quiero cambiar de una columna a otra, pues saco la columna, la meto aquí, la meto allá. Tengo una rótula de balancín, una rótula de tres ejes para paisaje y otra para macro recortada a la columna. Ya hablaremos de los trípodes en otra ocasión. Compacta o reflex. No desechemos las compactas, no las desechemos. Porque si lo que te gusta es hacer fotografía de ciudad, ir paseando tranquilamente sin agobios y aquello que te gusta le haces una foto, pues una compacta de altas prestaciones puede ser una buena idea. No es un equipo engorroso, no hay que montar y desmontar objetivos, no tienen una dificultad en manejo, son muy ergonómicas. Las puedes llevar en la cartera y no se nota que las llevas. Bueno, es una muy buena opción. Bien, fijaos también que en las secciones de fotografía clásica, conforme avancemos, veréis que muchos autores están trabajando con una única lente, una cámara y una lente toda su vida. Pues a lo mejor una Leica y un 24 milímetros fijo. Pues una compacta ya me da muchas más posibilidades que esto. Lo que tendré que cuidar es que tenga un sensor bueno que me permita cuantas más cosas mejor. Vamos a ver una por una hasta dónde voy a poder llegar. En general, vamos a ver estas cámaras que son las compactas básicas, compactas baratitas, de estas de voy a tener una cámara en casa para los niños y la familia. Compactas de altas prestaciones, compactas de objetivos intercambiables que han salido hace poco. Es decir, a la compacta habitual, un poquito más grande, un poquito regrecida, le han puesto un sensor APS-C, perdón, micro 4 tercios, disculpad, micro 4 tercios, y la posibilidad de cambiar de objetivos. Es decir, que si me compro una Olympus con micro 4 tercios, podré utilizar todos aquellos objetivos que no sean Olympus, que sean micro 4 tercios, con un adaptador. Esto me abre un poco las posibilidades. Bueno, pues ya el sensor micro 4 tercios es bastante más grande que el de las compactas de altas prestaciones. Puedo subir ISO, puedo prolongar el tiempo de exposición sin tener una cantidad de ruido que estropee la toma. Luego tenemos las reflex de 4 tercios, APS-C, APS-H y formato completo. Incluso hay una Leica, que es la M8, con un factor de 0,8. Es decir, es mayor del tamaño completo el sensor. Supera los 24 por 36 milímetros. Después tenemos el formato medio digital, que para este tipo de fotografía de calle no va a tener utilidad. Primero por lo aparatoso que es. El fotógrafo no va a pasar desapercibido donde vaya con un cajón y un objetivo delante. Muchas veces con trípode, la he estado por trípode. Entonces, bueno, está más dedicada a la fotografía de estudio, a la fotografía comercial, ya sea de producto, bodegones, este tipo de fotografía. Y luego tenemos algunas cámaras especiales que veremos. Bueno, no digamos que no a nada. No digamos que no a nada. Este tipo de cámaras, pues, bueno, van a hacer un trabajo de recuerdo, recopilación de datos. Tiene un sensor muy pequeñito. El sensor mide 5,76 x 4,29 milímetros. Es un factor, multiplica por 6 el objetivo que le pongamos delante. Esto es una gran limitación en cuanto a los angulares. Si le pusiera un 20 milímetros delante, tendría un 120 milímetros. ¿Cómo fabrican aquí un angular potente? Pues no pueden. El angular más angular que podemos encontrar en una compacta no baja de 28 milímetros. Es una limitación. Con una reflex yo puedo poner un 14 milímetros. A una compacta no. Entonces ya venden una serie de accesorios de calidad dudosa que se pueden poner a la lente, se pueden acoplar. Bueno, hay apaños. Yo no las recomiendo más que para fotos familiares, yo les recuerdo. Es una baja calidad, tanto en sensor como en óptica. Son cámaras que valen, pues, 150, 100 euros, 200 euros, no pasan de ahí. Y los consejos que doy en su compra es rango moderado de zoom óptico. No queréis tener mucho zoom óptico en este tipo de cámaras porque, a base de forzarlas, las lentes, que ya de por sí son malas, en cuanto tienen rango angular tele, están perdiendo muchísima calidad. Que tengan flash incorporado, siempre viene bien tenerlo. Incluso podemos utilizar alguna unidad externa para hacer alguna foto y que nos ilumine un ambiente. Que tengan posibilidad de grabar vídeo, está muy bien, las hace más prestacionales. Que tengan como mínimo 8 megapíxeles para poder hacer algún recorte y luego poder imprimir algún formato un poquito mayor. Y si tienen modo manual, pues encima vamos a aprender un poquito a exponer. Este rango de cámaras que estamos viendo ahora, yo las utilizo en mi trabajo profesional. Mis fotos submarinas se hacen con compactas digitales de altas prestaciones. No puedo subir el ISO más de 100, no puedo hacer exposiciones largas, tengo que estar limitado. Entonces, la fotografía submarina, en la cual llevas uno o varios flashes de apoyo, se presta muy bien a este tipo de fotos. ¿Por qué una cámara tan pequeña para hacer trabajo profesional? Bueno, no sé si habéis visto alguna vez un equipo profesional de fotografía submarina, pero son impresionantes. Entonces, es mucho más grande que el ordenador, este portátil. Entonces, entrar en el agua con esa parafernalia, entrar en una cueva con un flash que tiene un metro de alto, pues no es muy operativo. Yo prefiero ir cómodo, centrarme mucho más en la foto, en la toma, en estar tranquilo bajo el agua. Es algo personal, es una decisión que podéis tomar. Aquí el factor es por 4,55. Bueno, los objetivos están mejor fabricados. Algunos fabricantes incluso los anuncian como si fueran de la gama equivalente, es la gama profesional. Dicen, no, es como si fuera una serie L. Bueno, realmente dan bastante buena calidad óptica. Son fáciles de manejar, tienen un tamaño pequeño, no pesan, pesan muy poquito. El precio es asequible, pues andan entre los 400 y 500 euros. A veces hay sorpresas, si sale un modelo nuevo y se deprecian, y recién salidas, pues pueden costar un poquito más. No entrará polvo en el sensor, es una compacta, está sellada, no cambiamos el objetivo, con lo cual el sensor se preserva libre de... No hace falta limpiarlo, que puede ser un engorro para muchos aficionados. Tiene muchos accesorios. El flash sincroniza a cualquier velocidad, esto es una ventaja. Puedo disparar un 2.000 de segundo y el flash va a sincronizar con esa velocidad de obturación. En una cámara reflex, si no tengo un flash dedicado con esas prestaciones, no podría. Veo el histograma a tiempo real, me ayuda a disponer el manual correctamente. Disponen muchas de ellas de estabilización de imagen y tienen todas ellas modo manual de ajuste de exposición. Aquí veis la cuestión de volumen bajo el agua. Un equipo de fotografía profesional, pues la carcasa solo, para una reflex, andará por los 1.500 euros la más barata. Hasta 8.000 o 9.000 que puede costar la más cara. Que lleva avisos de anti-humedad, pues una alarma, que empieza tanto visual como sonora, que la ves y la oyes bajo el agua. Pero al lado tenemos una carcasa que vale 200 euros, entre 180 y 200 euros, que está garantizada hasta 40 o 50 metros. Y que, pues con una serie de apaños caseros, le puedo poner un flash en modo manual esclavo, con un kit que venden. Y puedo tener un equipo de muy buenas prestaciones bajo el agua. Vamos a dar una serie de consejos para comprar una digital de altas prestaciones de sensor pequeño. Aquí, como las ópticas suelen hacerlas de buena calidad, buscaremos un angular el máximo posible que tenga. Normalmente se quedan en un 24 milímetros, 28-24. De ahí es muy difícil bajar una compacta por el tamaño del sensor. O si dispone de algún adaptador angular de calidad de la propia marca. Algunas cámaras compactas de altas prestaciones tienen un anillo que lo desenroscas y aparece una bayoneta. Y ahí puedes enroscar una lente que multiplica la focal o que la multiplica por un factor menor de 1, con lo cual hace que tengas más angular. Normalmente el objetivo tiene un rango de 28-200 milímetros, alguno es 24-200. Eso se paga normalmente. Valorar los accesorios, desde luego. Yo valoro la luminosidad cuando elijo estos equipos. Busco una luminosidad de f2.8. Que tenga macro en todo el recorrido zoom. Hay algunas que cuando ajustas el modo macro, directamente se te ponen en la focal más corta, en angular macro. Entonces no puedes hacer ningún tele macro y a veces interesa hacerlo para estar más lejos del sujeto, por ejemplo. Al menos 8 megapíxeles de nuevo. Y algunas también tienen GPS incorporado. Es una gran ventaja tener georreferenciadas las imágenes, geoposicionadas. De forma que las pinchas y cuando pinchas las coordenadas se te abre el Google Earth y te lleva directamente a donde hiciste la toma. Entonces, bueno, para trabajo profesional está muy bien. Que sepan en qué parte del mar, en qué zona del mar has hecho aquella foto, porque no hay ninguna referencia. Las limitaciones de nuevo están en el tamaño del sensor. Si subo de ISO, si paso de ISO 200, tendré ruido. Veré el ruido. Es algo que lo vas a ver. No es un factor de estos que digas... Es muy subjetivo. Yo aquí lo veo bastante bien. No. El ruido se ve. O en exposiciones prolongadas. A partir de 20-25 segundos ya vais a ver que estos sensores de tipo CCD, que consumen bastante voltaje, bastante energía, se calientan y producen ruido termal, ruido térmico, ruido por calentamiento. Y a partir de 20-30 segundos tienen limitaciones. Los angulares son comedidos y, bueno, pues para lo que son las cámaras dan una calidad aceptable. Eso sí. No penséis que vais a tener fondos desenfocados, salvo que estéis muy cerca del sujeto y estéis ya en rango macro, porque es muy difícil con una compacta obtener fondos desenfocados. Precisamente porque el objetivo que tenéis, en este caso si leemos delante os lo leo yo porque no se ven las pantallas. 7,5-26,3 milímetros. O sea, el objetivo que tiene es un 7,5 milímetros. Cuando lo multiplique por 4,5 va a ser un 35 milímetros aproximadamente. Entonces un 35 y un 40 milímetros. Pero la profundidad de campo que tengo es de un 7 milímetros. ¿Sabéis qué profundidad de campo tiene un 7 milímetros? Pues va a ser muy difícil desenfocar los fondos con ese angular. Lo que se está produciendo es un recorte. Un recorte de la imagen que produce un objetivo de forma que aparece multiplicado, aparece magnificado lo que tienes encuadrado. Este es el tipo de fotos que hago yo con mi compacta digital de altas prestaciones. Se ven bastante limpias, el color está bien porque hay un flash externo. El flash de la cámara bajo el agua casi nunca se dispara porque en cuanto hay las mínimas partículas en dispersión se quedan iluminadas. Es decir, tú estás iluminando desde donde se capta la imagen, con lo cual las vas a ver. Mientras que si pones el flash iluminando la parte de las partículas, una parte muy pequeña de las partículas, ligeramente retrasado, no se iluminan. No se ven, si no se iluminan no se ven. Aquí había muchísimas partículas en esta foto porque yo soy un buceador bastante torpe. Entonces cuando tocas el sustrato, cuando te apoyas, pues levantas partículas. Y si tienes mal puesto el flash, pues se van a ver. Pero si tienes bien puesto, puedes ser más torpe todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!